A la fecha todavía tenemos 10 compañeros que permanecen cesados y dos más por motivos políticos. Hay que señalar que a la fecha el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla emitió un laudo favorable para uno de los procesos que se siguen, porque hay que decir, se demandó a la Secretaría de Educación Pública. El Tribunal de Arbitraje, que permanentemente ha sido manipulado por el Ejecutivo Estatal, emitió un laudo favorable en donde se ordena la restitución de los derechos de este compañero, que implica su reinstalación, que implica el pago de salarios caídos y todos los daños que fueron provocados en ese periodo. Sin embargo, vemos que hoy la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla hace caso omiso a este laudo. Hoy los abogados están corriendo la ruta para forzar la ejecución de ese laudo, que automáticamente estaría beneficiando al resto de los compañeros que fueron cesados por la misma causa. Entonces aquí sí hay que señalar la posición de un Ejecutivo Estatal, que por un lado dice que no tiene dinero su administración, y por otro lado vemos que despilfarran millones y millones de pesos en sus campañas publicitarias de imagen, pensando, soñando en proyectarse para el 2018. Y por otro lado, obras de relumbrón, que ahí están votadas, tenemos el caso de Izúcar, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.